Bueno, el cierre de actividades tuvo que ver con una propuesta artística que planteó que el título tiene que ver con memorias, historias y tiempos y que viene siendo como un proceso donde se cruzan dos cuestiones que tienen que ver con la esencia del taller. Por un lado la parte del movimiento, la danza, las posibilidades expresivas desde las corporalidades y por otro lado el tema de la memoria. Un poco en esas conjunciones que se conforma este espectáculo que presentamos en el Teatro Municipal el martes 5, donde por una parte aparecen historias vinculadas a objetos, esto de que todos los objetos tienen una historia pero para cada persona esa historia es particular y tiene resonancias especiales. Entonces desde algunos objetos que van detonando y van generando como una secuencia narrativa en el espectáculo comienzan a emerger diferentes músicas, diferentes paisajes corporales y diferentes expresividades que si bien tienen como base la danza folclórica, también se alimentan de otras líneas. Por ejemplo, dentro de lo que es la propuesta de María Fouck de la danza terapia y de la expresión corporal que van hilvanando y van tejiendo un espectáculo que transita por idas y vueltas vinculadas a valijas, que transita por espejos y los reflejos que el espejo genera y que nosotros como espejos reflejamos en los otros. Sonidos, sombreros, bueno, distintos objetos que de algún modo van estructurando un espectáculo por el que caminan y bailan unos 70 adultos pertenecientes a los talleres de folclore de identidad y a un grupo en particular con el que trabajamos hace mucho tiempo que tiene el nombre de Andares Danza y Creación. ¿Cómo fue esa preparación? ¿Qué expectativas tenían los adultos mayores que participaron del espectáculo? Fue una preparación de mucho tiempo. Nosotros en mayo ya teníamos pedido el Teatro Municipal y sabíamos que el 5 de diciembre iba a ser el espectáculo y se fue hilvanando en procesos de creación colectiva, que ese es un poco el eje del trabajo. Son talleres donde, si bien desde la coordinación que hacemos con Lucila Amaya, vamos pautando algunas líneas, buena parte del espectáculo se basa en el trabajo y en las creaciones que los mismos adultos van desarrollando y van proponiendo. Esto de partir de que cada sujeto es un sujeto creador y que desde ahí podemos estar generando cosas que son siempre superadoras a las que podemos proponer como coordinadores o de las individualidades. y que cuando esas creaciones son colectivas tienen como un sentido y tienen como una fuerza, una fuerza interpretativa que también es superadora.